La nueva Esta fiesta comenzó esperando otra vez Es muy buena la ocasión y ganarme tu atención Hey baby, baila así, hey baby junto a mí Hey baby, hoy será perfecto para amar Suena el DJ la canción del verano sensación Ver el swing de su cadera se le enciende la pasión Hey baby, baila así, hey baby junto a mí Hey baby, hoy será perfecto para amar Hey baby, hey baby, hey baby En la playa yo estaré, las estrellas miraré Tu presencia es la razón que me alegra el corazón Hey baby, baila así, hey baby junto a mí Hey baby, hoy será el día que me amarás Hey baby, hey baby, hey baby Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby Hey baby baila así, hey baby junto a mi Hey baby lo será el día que me amarás Hey nena sigue gozando hasta que se oculte el sol iremos Caminando juntos sintiendo amor Hey baby baila así, hey baby junto a mi Hey baby lo será el día que me amarás Hey baby, hey baby, hey baby, baby 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 baila baila Baby baby, dancing, dancing Hey baby, hey baby, hey baby Hey baby, hey baby, want me right Hey baby, hey baby Hey baby, hey baby Hey baby, hey baby be Hey baby, hey baby, hey baby Gracias por ver el video.